Hola, les estamos invitando al curso violencias basadas en género. Nosotros somos el grupo de profesoras que las van a estar acompañando este semestre. Mi nombre es Diana Ordóñez Castillo y me he especializado en temas de construcción de paz desde una perspectiva de género. Y yo soy Juliana Jaramillo y en mi carrera académica me he centrado en investigar sobre la población LGBTIQ+, y sus derechos. Hola, mi nombre es Ana Yatsin Ramírez Andrade, hago parte también del equipo docente de este curso. Tengo experiencia en metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en organizaciones. Uno de los objetivos de este curso será analizar las diferentes manifestaciones de las violencias basadas en género en sujetos diferenciados, por ejemplo, hombres, mujeres y población LGBTIQ+. Otro de los objetivos que abordaremos es identificar los marcos legales y los mecanismos institucionales que permiten afrontar la violencia basada en género. Un objetivo más de este curso es reconocer la relación que existe entre las violencias basadas en género y el conflicto armado, particularmente en Colombia. Les esperamos pues a hacer parte de este curso y compartir el saber. No falten. No falten. Gracias por ver el video.